Ahora voy a explicar para otra vez por allá, aquí va a llevar que los pasamanos y aquí alrededor a ver, por si las moscas, aquí está un cuarto, esta puerta y aquí está un cuarto, ya dividieron cuarto con su ventana aquí las puertas casi, así va, una, exactamente aquí otro cuarto, con su ventana también buenos días amigos de YouTube aquí estamos este, este día por la mañana que todavía no se quita el pinche agronazo tres días que no se quita ni un minuto hijo de la chingada pero pues aquí estamos otra vez, miren, ya está este pues aquí miren, ya están, no ponen el el chiro, ay hijo de la chingada pero ya están separando para los que decían que qué iba a hacer aquí arriba, pues aquí van a ser cuartos, miren aquí va a estar un cuarto, un cuarto, aquí va a estar una, aquí una puerta, aquí la puerta negra, aquí otra puerta, y aquí va a estar otro cuarto y aquí donde andan estos muchachos, va a ser otro cuarto que andan haciendo ahí también va a quedar con su ventana, el otro cuarto y por ahí va a ser un baño, verdad, aquí va a ser el baño el baño, el baño, el shower, ok, y aquí está otro baño, grande, grande, grande super baño, va a llevar el vestidor, jacuzzi, al verte mira, todo esto hasta acá, va a ser un baño y esta va a ser la recámara principal, la del jefe nomás va a ser aquí, el baño aquel, va a ser para los de aquí al lado y este pues la recámara principal con el baño su ventana su salida al balcón creo que decía que era exactamente y aquí van a ser otro, no otra recámara otra recámara esta recámara esta recámara esta otra recámara pero todavía no la dividen oh sí, aquí va otra recámara aquí y aquí va para unos baños ok y allá va a ser una grandota aquí, el baño, todo todo hasta allá hay canastas que parecen chiquihuites orale, a ver entonces este va a ser a ver cuál es el baño, es este ahí está estamos aquí ok esta es la recámara principal sale a echarse su baño tiene su vestidor entra al baño su tina al jacuzzi y su lavabo orale puede salir a su balcón entra a su recámara acá a la estancia y ya de ahí se distribuye para esta recámara y aquí hay otra recámara esta la otra recámara y aquí está otra recámara son tres, cuatro recámaras para arriba ok entonces por eso aquí el cuarto pues va a tener su ventana este cuarto va a tener su ventana y pues aquí el cuarto pues ahí ya tiene su ventana y aquí está la división esto va a ser un cuarto la principal que va hasta la puerta miren nomás lo que lo que hace el aire esa 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 cortina se la chingó al aire miren se casó mira y eso es que ahorita no está tan fuerte a ratos que casi te arrastra mira arrancó todo el techo de allá de esa casa miren hijo de pinche padre mira mira la superada miren nomás todo está ya tirado capas boulevard 2000 maestro la casa ahí le estoy mirando le arrancó el techo también no ahí está tú está encuerada pero aquí tenía todo eso que está caído ahí eso sí se lo chingó el portón la prueba cortina nomás júdela y no la prueba cortina no está el muchacho ahí aquí no bueno hijo de eso tanto le estuvo moviendo hasta que y con razón ayer estaba la cola de carros ahí al pinche agronazo nos volteó traerle ahí hijo de la chingada allá allá abajo todavía árboles arrancados es que a ratos venía la presión mero mero a ver que era presión y yo que era toda la atalica cuando venía la pura miren si mi carro ahí estaba y de punta para arriba se movía el carro allí se movía para así como que le pegaba el aire estaba casi a 200 kilómetros por hora dijeron antes le digo no estaba muy bravo que madre estaba muy fuerte hombre algo bien algo fuerte a ver si puede ser aquí lo voy a estaría bien pero si lo corren uno se va a dormir al baño está bueno pero o sea de esta va a la principal la puerta y aquí va a tener su baño y aquellos van a tener su aquí van a otras dos las tres aquí va a ser para el jefe aquí va a salir al balcón hay para tijuana mira 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 hay gronazos todavía todos los cables tirados ahí hizo un desmadre y medio mira la puerta otra de esas lo que quedó de la cortina lo que quedó de la cortina hizo un desmadre va a estar como un cabrón un cabrón que fue no llovía y fue le dijo al padre padre dijo vérteme al niño dios para llevarlo a pasearlo a la milpa allá pues a ver se lo llevó paseando allá la milpita murieron un día cuando venía para atrás un tormentón y un borrascón hijo de la chingada otro día va a ver y el que va y le dice al padre padre dijo ahora préstame la virgen dijo para que la quieres dijo para que para llevarla para que vea el desmadre que me hizo su hijo anoche o sea a muchos no creen que aquí ha subido el aire si mira es lo que estaba mirando mire no creen porque era la cortina la cortina la que arrojan la que enrollan también se llevó la mitad la ramada se la llevó si estuvo fuerte el aire muy fuerte el aire donde quiera árboles caídos y la chingada derraizados dicen que hasta un tail lo volteó ayer aquí en los 2000 acá sigue en el de Calimán en el frente de Calimán fue con razón estaba el tráfico parado antes me dijeron que por lo mejor que le volteó el aire mire 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 todavía oye pero ya tiene 4 días ya era de que pero fuerte fuerte 4 días que no se pero no tierra hasta allá lejos ¿verdad? no no blanca lejos y si este no pues ya ya más 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 falta menos que cuando empezara en los tres años que tengo yo aquí el año pasado no me había tocado tanto a mí tan fuerte no me había tocado si ha hecho aire cuando 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 trajamos aquí a hacer el vestimiento tenemos aquí una pila de arena y que la mitad se va a pagar para la la mitad de la arena que iba a quedar si pero ahora no hay nada porque le tapa la casa si porque si no se la hubiera llevado no no hubiera nada no hay nada llegó que era medio día que le paró para la pala de la abajo y no está tan fuerte como ahora ahora ya estaban disminuyendo un poco pero ahí ah pues ahí de la esquina también de la toquilla blanca también de la casa de mi copa Jerry está en la de una poca poca la la block ah pues ahí se mira mira ahí se mira la para abajo se mira la está en la derecha muy feo algo feo exactamente entonces van a ser cuantas una dos tres cuatro cuatro recámaras con sus dos baños algo chingón todo todo a su tiempo hay entre ellos está la dividida y la aquí voy a llevar el chiro por aquí por acá con insolación también yo pienso que no porque ya y ahí va a ser un barandalito va a aterrizar de abajo si ok entonces esto si aquí todo aquí alrededor pero ya están dando forma ya no no de galera ya de casa y aquí 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 se van a de estudio no estudiar yo creo que que hasta que acaben van a empezar a poner el chirro para que no lo han traído bueno bueno Maestro Roberto ¿Cómo estaba cuando el aeronáso? No, 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 no No, 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 aquí no se siente No, no, aquí no A las pruebas me remiso ¿Qué tiene la cajita? ¿Qué tienes? No, no, ya nacieron alérgicos. Yo debo truenos relampaguee. Ni las pipas han venido, verdad? Al agua no, hombre. Tienes miedo que se las voltee el pinche gronazo. ¿Ahora se va a acabar el aire? ¿Vamos a volar? Muy peor esa cosa. No, pues sí. ¿Mande? Ok. Ok. Estaba cerrada hasta abajo. Ah, pues ahí esta la otra mitad. Ahí está. Ahí está. Miren. Esta cortina estaba cerrada hasta abajo. Nada más en puro pinche aire las pedazos, miren. Estaba gruesa, ¿verdad? Sí. 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 Lo voy sacando y ya. Ah, joder. Ahí está. Ahí ya. Sí. Ahí ya, ya. Ahí ya, ya. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Pa, pa, pa. ¡Suscríbete al canal!